Bienvenidos a un nuevo video en este canal de fútbol femenino El día de hoy traemos pronósticos de la liguilla, de la liga MX Femenino Cuartos de final, ya todos sabemos cuáles son los equipos Si ustedes no saben, pues investiguenlo No, no es cierto, les vamos a dejar aquí la tabla Y lo que vamos a hacer en este video son dos cosas Dejar un pronóstico al azar, repito, al azar Y nuestro pronóstico real ¿Qué opina Maya y qué opina Diana Cuellar? Eso es la segunda parte del video, pero en la primera Maya Vamos a ir a la cancha y va a ser un reto súper fácil ¿Cómo lo explico? Tenemos varias puntuaciones, tres puntos si la tenemos al travesaño Dos puntos si es a la portería pequeña Y un punto si es un gol normal en la portería Y vamos a tener varios balones Tenemos que hacerlo rápido, pum 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 pum, tiro tras tiro Y así sabremos cuántos puntos tiene cada equipo Es muy sencillo, vamos a enfrentar a Tigres contra América Y así sucesivamente Y vamos al video Para decidir quién representa a cada equipo Haremos un piedra, papel o tijera Y quien gane se queda con el equipo que quedó arriba en la tabla Uno, dos, tres, 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 tres 1, 2, 3, tijera, pelo o tijera A la cara de Maya Pido ser Aligol 1, 2, 3, tira, pelo o tijera Soy Atlas y soy Aligol Perdón por adelantado Pido ser Aligol 1, 2, 3, tira, pelo o tijera 1, 2, 3, tira, pelo o tijera 1, 2, 3, tira, pelo o tijera No Supera eso, todas a la chica Según nuestra mala puntería, los equipos en las semifinales serían Tigres que va contra Pumas y Chivas que iría contra Atlas ¡Sigamos! Amigos, esos fueron nuestros pronósticos al azar Como pueden ver, tiramos lo más rápido posible Ni siquiera teníamos tiempo de pensar a dónde Así que, por favor, nadie se vaya a enojar Al azar, dijimos, ¿ok? Al azar Ahora sí, vamos a dar nuestros pronósticos reales Maya, Tigres contra América ¡Opa! ¡Empezamos! Para mí, hay un claro favorito Tigres ¿Y ahora? Tigres, Tigres, Tigres Sí, obviamente Tigres Yo creo que va a llegar a la semifinal América, la verdad, pues no es su mejor torneo Para mí, de milagro están en la liguilla Está en la liguilla por cosas que dejó de hacer Cruz Azul Y no tanto por méritos del mismo América Muy mal Chivas contra Toluca Voy yo primero ¿Dale? Yo digo que va a ganar Chivas También creo que veo un claro favorito Y es Chivas Yo también creo que gana Chivas Pero no siento que sea un claro favorito Creo que Toluca va a dar muchísima pelea, ¿eh? Digo, obviamente todos los equipos pueden dar pelea Pero yo veo mucho mejor a Tigres y a Chivas ¿Qué el resto? Sí, sí, sí Entonces yo creo que Chivas avanzará a la semifinal Veo que apretado, pero sí, Chivas Siguiente Atlas contra Pachuca Aquí, aquí, aquí sí lo veo muy apretado Y vaya te cedo el honor Upa, ¿eh? Porque creo que Pachuca cerró muy bien el torneo Y Atlas por su contraparte no tanto Pero creo que por fin Atlas va a pasar a la siguiente instancia en la liguilla Y va a ganar Súper apretado, ¿eh? Creo que el partido va a estar reñidísimo Ok, mi turno Y antes quiero aclarar Tampoco nadie se enoje Son opiniones Si no leemos el futuro No tenemos algo en contra de Atlas, de Chivas, de quien sea Son opiniones Nada más aquí en los comentarios Ustedes díganos ¿Va a pasar América? ¿O va a pasar Toluca? Lo contrario a lo que dijimos nosotras No pasa nada Se respeta Y yo digo que va a pasar Dímelo ya Creo que vas a decir Pachuca No sé por qué Pachuca Te dije Yo conozco Yo creo que cierra mucho mejor Pachuca Y creo que Atlas depende mucho de Alison González Y, a ver, un jugador no puede hacer todo por el equipo Lo siento, amigos rojinegros Opa Opa, opa Venga Última eliminatoria Rayadas contra Pumas, ¿eh? Oye, en el reto de foot Lo hice muy bien, ¿eh? De nada, amigos de Pumas De nada Bueno, bueno Eso fue en el reto de foot Y aquí, ¿qué dices, Diana? Yo creo que ganará Una vez más Rayadas Porque ya se han inventado varias veces Entonces yo creo que van a rayar Sí, sí creo que ya Pumas Trae como muy tatuado en la mente Rayadas y otra vez por ahí Rayadas y rayadas y rayadas Pero No me maten regios Yo creo Que gana Pumas Y da la sorpresa Y sí Gana Pumas Y por fin se quita también Como esa espinita Espinota Que tienen clavados Uy, entonces Tenemos comentarios diferentes Yo ya iba a organizar las llaves Pero pues no 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 podemos En mi opinión Las llaves para Semi Serían tigres Contra Pachuca Y chivas rayadas ¿Y en tu caso? Tigres Pumas Y Chivas Atlas ¡Oh! Clásico tapatío Pero ya saben, amigos Aquí en los comentarios Díganos quién creen Que va a pasar A la siguiente ronda Si creen que estamos Equivocadas o no Recuerden Con respeto Son opiniones Aquí lo vemos De verdad Leemos todos sus comentarios Así que Los esperamos Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!